¡Hola! ¿Puedes ayudar a Badoo a salir de la cueva de su amigo? Haz clic en muy fácil, fácil o difícil para que comience la diversión. Difícil. Badoo está encerrado en la cueva de uno de sus amigos. ¿Puedes ayudarlo a salir? Para apartar los muebles de su camino, haz clic sobre ellos y arrastralo. Los muebles únicamente podrán moverse de un lado a otro. Si logras apartar los muebles del camino de Badoo, él conseguirá salir de la cueva. Badoo está encerrado en la cueva de uno de sus amigos. ¡Comienza de nuevo! ¡Muy bien! ¡Prepárate para otro rompecabezas! ¡Continúa! ¡Comienza de nuevo! ¡Comienza de nuevo! ¡Prepárate para otro rompecabezas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.